Se ha consumado el pacto de la vergüenza. Pedro Sánchez ha sido finalmente investido presidente del gobierno gracias al apoyo de los proetarras y de los separatistas. Sánchez presidirá el primer gobierno socialcomunista desde la época del Frente Popular y lo ha hecho después de que hayamos visto durante tres jornadas en la sesión de investidura como el Partido Socialista no tiene complejo ninguno a la hora de utilizar los resortes del Estado para sus propios intereses. Hemos visto como cuando determinados oradores utilizaban la tribuna para atacar a los partidos constitucionalistas, para atacar al Estado de Derecho o la Constitución o para ultrajar al Rey y a la Corona, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no recurría al reglamento para llamarles al orden. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito de Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y feliz año nuevo a todos ustedes. Saben que pueden sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es o bien distrito.tv.es. Los pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviar los mensajes a través de WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en esta primera noche de los Intocables del Año, hoy en la mesa nos ha acompañado don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal esa entrada de año? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aunque los Reyes nos han traído el cargo, parece. Los Reyes nos han traído un regalo un poquito feo, pero bueno. Parece que sí. Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien las Navidades. Sí, muchas gracias. Bueno, nos alegramos, nos alegramos. Gracias, don Borja Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Feliz año, Javier. ¿También hemos entrado bien en el año? Hemos entrado bien. Bueno, a pesar de la política hemos entrado bien. Lo que hay que ver es cómo salimos. Exacto. Lo que hay que ver. Y Frank Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches y feliz año. Feliz año también. Bueno, feliz año a todos ustedes. Saben que todos los días antes de entrar en materia les proponemos una pregunta en nuestra encuesta hoy. Les preguntamos, ¿deberían haber roto la disciplina de voto algunos diputados socialistas para evitar la investidura de Sánchez? ¿Deberían haber roto esa disciplina de voto por una cuestión de conciencia y evitar esa investidura de Sánchez que ha tenido que contar con ese apoyo a través de una abstención de los proletarras y de los separatistas? Si ustedes creen que sí, que deberían haber roto esa disciplina de voto, pueden votar en el 905-80-8141. Si ustedes creen que no, en el 905-80-81-40. Iremos viendo cómo evoluciona esa votación a lo largo del programa. La verdad es que hoy se ha vivido una auténtica mañana de nervios en el Congreso de los Diputados. Nervios, porque podía pasar cualquier cosa. Se podían romper los pactos establecidos y con que hubiera fallado alguien, pues la cosa se iba al traste. Solo con que un diputado socialista, por una cuestión de conciencia, para evitar ese gobierno apoyado por proletarras y separatistas, se hubiera saltado la disciplina de voto, habría bloqueado la investidura de Sánchez. Solo con que un par de ellos, por ejemplo, sufriesen un accidente doméstico, se hubieran atrapados en un atasco, o por cualquier motivo, no hubieran podido llegar a tiempo, pues sus votos hubieran impedido que Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. Dos votos de diferencia, nada más. Con que uno del sí se convirtiera en no, ya se sabía que esa investidura no salía adelante. Pero al final, las cosas salieron tal y como estaban pactadas. Así lo anunciaba la presidenta del Congreso, Meritxell Bateta. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a su majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Ha sido la investidura más ajustada de toda la democracia, con solamente esos dos votos de diferencia. En una sesión, con una serie de mensajes que se han ido construyendo de la siguiente manera. Así la podemos resumir. Bueno, parece ser que no están dispuestos esos testimonios que teníamos previstos, con las diversas intervenciones de los portavoces a lo largo de esta mañana. Después tendremos ocasión de recuperarlas. Primero, una rápida valoración. Don Ricardo Chamorro, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, la conclusión es que para nosotros esto es un gobierno ilegítimo, de una persona que es un fraude ya completo después de este discurso de investidura, en la que ha contradicho todo lo que él en un momento de campaña dijo, que no iba a pactar con separatistas, que no iba a pactar con secesionistas, que no iba a pactar con bolivarianos. Pero bueno, también se veía venir, ¿no? Porque no tenía otra opción y efectivamente, pues bueno, nosotros vamos a hacer un dique de contención, vamos a defender las instituciones, el Estado de Derecho, la Constitución y yo creo que, de todas maneras, aunque parezca que todo está muy negro, hay que tener esperanza e ilusión porque hay voces valientes que vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados por volver a traer unas ideas de libertad, unas ideas coherentes en defensa de la unidad de España, de la Constitución y de nuestra soberanía nacional, que ahora mismo tiene problemas por el tema de que están defendiendo esta coalición, pues gente como Bildu o gente como Esquerra Republicana de Cataluña que cuestiona la soberanía nacional, cuestiona nuestras instituciones, incluso la corona, y por lo tanto yo creo que la gente, lo que tenemos que dar es un mensaje de esperanza a todos los que nos están viendo y vamos a luchar a tope por defender las ideas de la democracia, la libertad y la unidad de nuestra patria. Pues lo veo muy optimista porque, la verdad, a través de los mensajes que hemos escuchado a lo largo de la mañana, no era como para echar las campanas al vuelo. Vamos ahora sí a recuperar algunos de esos mensajes. Ustedes han tensionado y tensionado la situación para ver si por algún lado aparecía una nueva oportunidad. Pues ya está, no lo han conseguido, no ha funcionado. Va a gobernar en España una coalición progresista porque así lo han decidido todos los españoles y porque así lo va a decidir la mayoría parlamentaria de esta campaña. Ustedes pueden hacer dos cosas, o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar los votos de su investidura. Ultra es usted y todos los que la apoyan. El hábito no hace almoje. La compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA. Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. Bueno, han sido algunas de las palabras que hemos escuchado, como decimos, en una investidura que se construía del siguiente modo. Vamos a ver quiénes han sido los partidos que han votado a favor y en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Finalmente han salido los números, tal como estaban previstos, y ahí lo tienen el Partido Socialista con sus 120 escaños, más Podemos con 35, PNV con 6, más País, el partido de Iñú y Arrajón con 2, Compromís con 1, Nueva Canarias con 1, Teruel existe con 1 y el Béniga con 1, han sumado 167 votos a favor del sí, de la investidura de Sánchez. Enfrente, en el no, los 89 del Partido Popular, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, 8 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, 2 de Navarra Suma, 1 del Partido Regionalista Cántabro y 1 de Coalición Canaria. Estos dos últimos partidos que han cabido finalmente el sentido de su voto a lo largo de la sesión de inventidura y han optado por votar que no, han sumado 165 en contras. Lo fundamental han sido las abstenciones. Esas 13 de Esquerra Republicana y esas 5 de Bildu que han sumado 18 que han permitido que los 167 sí es, fueran más que los 165 no es y de ahí la investidura de Sánchez. Borja, ¿qué valoración hacemos? Lo que siempre he defendido. Tenemos ahora mismo un presidente de España desleal al país. Un presidente que nunca ha creído en la unidad de España, defiende la cantonización. En los últimos momentos ya decisivos el propio IZ definió cuál iba a ser su protocolo político a seguir en el que apostaban por el referéndum de autodeterminación de Cataluña y evidentemente no podíamos esperar otra cosa de este tipo de personas al frente de partidos políticos. Pedro Sánchez comienza una nueva época muy oscura en la que por primera vez en 80 años vamos a tener un ministro afiliado al Partido Comunista. Recordemos que la ideología comunista ha amparado el asesinato de más de 100 millones de personas en el mundo en los últimos 100 años aproximadamente, algo más, bueno, 100 años. Y parte de esa ideología va a estar representada en el Congreso de los Diputados por parte de Alberto Garzón que como digo es afiliado al Partido Comunista. Bueno, el primero Pablo Iglesias ha dicho públicamente yo soy comunista. Eso es, independientemente de que Pablo Iglesias y sus compañeros de viaje también lo sean pero este en concreto además ha sido el líder se encargó de destrozar Izquierda Unida y ha sido el líder durante ese tiempo hasta que lo destrozó. También es verdad que hemos vivido una investidura muy deleznable en el sentido de que se ha humillado de una manera continua tanto a las víctimas del terrorismo como a la figura del Rey como jefe del Estado se ha humillado por parte de los socios nuevos socios de gobierno del señor Sánchez que no son otros que los amigos y herederos de ETA que desgraciadamente están presentes en el Congreso de los Diputados y que su presencia se ha hecho notar porque ya se han encargado de humillar a las más de 800 víctimas del terrorismo etarra y a la figura del jefe del Estado como insisto. Y por último otra cosa bastante, otro mensaje bastante tóxico y peligroso para el ecosistema español y la convivencia y el ecosistema político español es un mensaje en el que se ha definido que, bueno, los partidos regionalistas son buenos son buenos porque si se presentan pueden conseguir cosas me refiero a Teruel Existe al otro partido canario que ha apoyado a Sánchez Nueva Canaria a Benegá es decir, estos partidos que, bueno, rascando ante personajes débiles como es el presidente ya de España sabiendo que su único propósito es gobernar a costa de lo que sea pueden exigirle determinadas cosas una carretera aquí en fin, otra infraestructura allá y el principio de solidaridad entre comunidades autónomas acaba de ser dinamitado porque a mí me va a explicar el señor presidente cómo va a hacer para compensar esa autovía que ha propuesto y que ha apoyado para Teruel Existe o los compromisos con el Benegá o los compromisos con los canarios a costa de que va a ser porque no va a ser todo a costa de seguir subiendo impuestos tendrá que quitárselo a las infraestructuras que iba a dotar a otras comunidades autónomas que sí que apuestan por un panorama político nacional como es el caso de Extremadura como es el caso de Castilla y León o como puede ser la propia Andalucía bueno pues este mensaje de aferrese usted a un partido regionalista que puede sacar algo es un mensaje me parece muy tóxico y que espero y deseo que con el tiempo se vaya corrigiendo en el panorama político español Juan Carlos bueno don Javier primero tengo que pedir disculpas a los espectadores porque yo dije que no iba a haber pacto entre RC y Sánchez si usted estaba convencido de que no saldría este gobierno y me equivoqué jamás pensé que Sánchez iba a pactar con Esquerra porque además todo lo que ha pactado no lo puede hacer entonces solo se me ocurre una cosa y es que como Sánchez es una persona ya lo hemos comentado aquí muchas veces de la que no te puedes fiar pues a lo mejor lo ha hecho para ser elegido presidente y luego no hacer nada de lo que ha prometido porque una cosa es cierta ya no es posible echarlo a Sánchez hoy ya no es posible echarlo con una moción de censura es imposible por lo tanto yo es la única explicación que encuentro es la única explicación que encuentro dicho esto es inaudito lo que hemos visto desde el 10 de noviembre hasta hoy es inaudito primero hemos visto un resultado electoral pues con un montón de partidos en el arco parlamentario y un desastre absoluto al día siguiente de las elecciones hemos visto al segundo partido el que quedó segundo decir que jamás iba a hacer presidente al que quedó primero a las 48 horas vemos como el primer partido y el cuarto se dan un abrazo se dan un abrazo con un pacto con el mismo con el que no iba a pactar y con el que no le podía dormir a las 48 horas un pacto luego vemos al ¿cuál somos nosotros? el sexto el séptimo Ciudadanos bueno a Ciudadanos vemos a mi partido que primero nos apropiamos de los escaños del partido del partido popular para ofrecer a Sánchez un pacto nos apropiamos de esos para ofrecer un pacto del que ni Sánchez ni Casado nos necesitan porque si ellos quisieran hacer ese pacto pues entre los dos podían hacer ese pacto bueno pues nosotros nos apropiamos y ofrecemos ese pacto y vemos como Casado se queda petrificado ante eso petrificado no le interesa ese pacto y después por último pasan los días y vemos como se materializa un acuerdo entre Esquerra y el PSOE y vemos como pedirmos a otros a los diputados del del Partido Socialista que voten en contra ya por último esto ha sido ya lo más inaudito de todo que pedimos a esos a esos diputados que voten en contra que si hay algunos que tienen dignidad que voten en contra de su para que no sea presidente el líder de su partido que esto ya es inaudito o sea imagínese usted don Javier si en el 21 de julio los diputados de Ciudadanos hubieran votado a favor de Sánchez a la investidura en contra de lo que hubiera dicho Albert Rivera y tendríamos no tendríamos este gobierno tendríamos otro ¿se imaginan ustedes lo que hubiera que pensaríamos que pensaría Inés Arrimada que la que pedía esto que votara algún diputado bueno entonces esto es tan inaudito o sea nosotros que podíamos haber negociado con Sánchez la fórmula de los 130 la fórmula de los 130 y no eso de los 221 que eso el PP no quería no lo quería la fórmula de los 130 y que el PP tendría que haber aceptado con nuestra abstención y nos hubiéramos ahorrado a los de Esquerra a los de Bildu a los a los de Podemos o sea hubiéramos hecho un gobierno de 130 y tampoco hemos querido es que de verdad estoy tan sumamente enfadado con todo lo que ha pasado desde el 10 de noviembre hasta hoy que tengo que decir que tenemos la clase política más mediocre de la historia pero con diferencia porque además el tono que ha habido en el debate de investidura especialmente el día el día de la noche de Reyes que encima hay que tener narices de poner el debate el día de la noche ese tono con esos bloques con esos insultos con esos desprecios con esas es realmente lo peor que se ha visto nunca jamás 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 merecerían ustedes que los ciudadanos vuelvan a confiar en lo que hemos visto es realmente inaudito Fran ¿cómo lo es? Pues mira yo creo que hoy tenemos lo que estábamos esperando todo ¿no? el gobierno de la vaselina ya se la compró Paje y le mandó el cargamento a Moncloa porque tenía que darse por todas partes para que le puedan entrar bien los golpetazos eso por ahí yo creo que dicho esto creo que también es un día interesante porque es el primer día del final del reinado de Pedro Sánchez es el primer día del final del reinado de Pedro Sánchez hoy empieza el final de Pedro Sánchez ¿por qué digo esto? porque Pedro Sánchez Pedro Sánchez es un rehén Pedro Sánchez no es un presidente al estilo de los presidentes que hemos conocido en España en los últimos 40 años Pedro Sánchez es rehén de terroristas y de tarras a los cuales hemos visto como aplaudían estos días en el Congreso de los Diputados es rehén de izquierda republicana y de y de los sediciosos lo hemos visto y lo hemos escuchado en la mañana de hoy solamente le ha faltado bajarse los pantalones para que terminaran de untarle de vaselina cuando el líder de los Bilduetarras les ha dicho que ni ETA ha desaparecido ni ellos lo han domesticado y la señora en representación de Esquerra Republicana les ha dicho que les importa una verdadera higa la gobernabilidad del país les importa una verdadera higa la gobernabilidad del país y luego de los terceros que son que son rey y para mí quizás sea lo más importante y por ahí sí que puede venir un desgaste bastante interesante del Partido Socialista es de Podemos de Unidas Podemos yo creo que ahí sí que van no vamos a tardar mucho tiempo en ver un enfrentamiento entre los dos entre Sánchez e Iglesia recordemos que los dos líderes el comunista y el pseudo comunista son muy personalistas son muy de llevar las cosas de manera personal y ahí sí que van a chocar Iglesias es un líder mediático Iglesias es un líder mediático de hecho esta noche ya tiene la primera la primera entrevista en un canal privado Sánchez no Sánchez no la tiene entonces bueno por esa parte también lo que pasa que desde el punto de vista de al igual que rey también pueden sufrir de desgaste y lo vamos a ver en los próximos días y algún eurodiputado de Vox y compañeros de Ricardo han estado en los últimos días en Bolivia cada día estamos viendo cómo aparece más y más información sobre la la presunta financiación por parte de dinero boliviano y quizás procedente del narcotráfico de Unidas Podemos no es solamente lo dice el gobierno de Bolivia lo dice la DIA la unidad de investigación de delitos antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica y es muy grave si no gravísimo que en los próximos días vayamos a tener al vicepresidente de España porque aunque no nos guste aunque no nos guste Iglesias ni el gobierno de la Vaselina es el vicepresidente de España lo vayamos a tener citado por un tercer gobierno y en breve quizás hasta por la DIA eso sí que es triste y lamentable tenemos un presidente del gobierno para el cual ha primado ha primado su colchón su colchón en lugar del bien y el beneficio de todos los españoles este ha cogido y ha dicho bueno yo qué es lo que quiero quiero mi carguito definitivo quiero mi sueldo vitalicio y quiero seguir utilizando mi falcon ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo? vamos a retorcer a las instituciones del Estado tal y como se ha visto estos días hemos retorcido a las instituciones del Estado hasta la saciedad no hemos podido con la Junta Electoral Central que casualidad sí que hemos hecho una llamada al presidente del Parlamento Europeo que para eso es socialista y nos debe favores para que tergiverse la información porque de hecho la Junta Electoral Central comunicó al Parlamento Europeo la inhabilitación de Junquera nada más salir dicha inhabilitación y bueno y lo último ya que han retorcido y que vienen retorciendo es el tema del reglamento del Congreso de los Diputados cuando el otro día los bilduetarras arremetían contra el jefe del Estado y la señora presidenta independentista a la postre proveniente del partido del PSC bueno pues se negó a aplicar el artículo 13 del reglamento del Congreso de los Diputados es decir estamos ante ante una situación tan torticera tan manipulable y tan degradante para las instituciones y la política como bien decía Juan Carlos hace un momentito que yo no me reconozco sinceramente yo no me reconozco y el problema no está en el bloque de las derechas como no se cansan de decir el bloqueo no está en las derechas el problema no es las derechas el problema es Pedro Sánchez ese es el verdadero problema que ha tenido España y tiene España el problema es el ansia de poder el ansia de poder ahí es donde radica el verdadero problema si lo ha relatado muy bien Juan Carlos si es que a las 36 horas de salir los resultados electorales que por cierto que por cierto resultados electorales de los cuales ni se conocen porque la Junta Electoral Central creo creo que no los ha publicado tal y como tal y como fueron a las 36 horas firma el pacto del salón del comedor del congreso de los diputados con Unidas Podemos con Unidas Podemos ayer ayer el mismo ayer o antes de ayer el mismo Aldoví dijo que ellos iban a votar en conciencia por el acuerdo que habían alcanzado en el mes de agosto coño en el mes de agosto ya pensabas hacer las elecciones ya tenías pactado lo que lo que hoy has cerrado pero bueno a qué juegas a qué juegas o a qué has jugado que al final los españoles no somos tontos al final no somos tontos bueno presumiblemente será el próximo jueves pasado mañana cuando se anuncie la composición del gobierno sabemos que habrá tres vicepresidencias una para Pablo Iglesias la de asuntos sociales otra la política para Carmen Calvo la económica será para Nadia Calviño y presumiblemente los Podemitas tendrán hasta cuatro ministerios se presupone que será este el gobierno más caro de toda la democracia no solamente por el coste que nos va a costar a todos los españoles pagar lo que ha conseguido Pedro Sánchez de sus socios sino porque será el que tenga mayor número de departamentos que se nos viene encima se nos viene encima lo que ya vamos anunciando desde hace mucho tiempo de todas maneras yo creo que tampoco debemos engañarnos porque esto lo llevan anunciando desde hace muchísimo tiempo incluso también desde los ámbitos proletarras a Otegi hace muchos años ya que estamos oyéndole el tema de una coalición progresista de izquierdas que unifique también la izquierda soberanista y que se apoyen también en el Partido Socialista incluso porque ya lo hicieron con Egiguren se apoyaron con ellos y todo el tema de la tregua luego hemos visto conferencias en San Sebastián donde ha venido gente a nivel internacional toda la tregua también que gestionó el Partido Popular es decir yo a mí me preocupa porque esta situación puede ser mucho más algunos dicen no va a acabar enseguida yo creo que lo tienen bastante programado y también hubo un tripartito en Cataluña que al final duró también cuatro años y todo el mundo decíamos que estaba Esquerra Republicana con Carlos Rovira y tal que esto iba a acabar es muy similar el tema del tripartito este con lo que estamos viendo ahora el tripartito os acordáis que además también lo avaló la ETA porque Carlos Rovira se fue a Perpiñán y estuvo reunido con la ETA y entonces los de la ETA dijeron que en el Cataluña como llevaban ya un gobierno progresista de coalición pues ahí no iban a atentar igual que aquí que incluso los de H. Bildu han dicho que si por alguna casualidad algún diputado del Partido Socialista o algunos de estos de la coalición votaran en contra o sea estuvieran que ellos iban a votar incluso a favor entonces ellos desde el punto de vista estratégico político está clarísimo que ellos necesitaban este gobierno vamos a ver cómo termina lo que está claro también es que en las elecciones hubo un millón y medio de votos menos que sacó el Partido Socialista y Podemos realmente han sacado 37 diputados Podemos llegó a tener 70 y pico diputados en el Congreso por lo tanto bueno yo creo también se han agarrado les importa muy poco gastarse 180 millones de euros de todos los españoles en unas nuevas elecciones porque como decís efectivamente dos días después se pegaron el abrazo y parecía que lo tenían todo programado yo creo que a lo mejor lo que pensaron es decir oye nos sale bien esto sacamos más votos y ya vemos otras posibilidades pero tenemos preparado en el cajón la posibilidad de este gobierno de coalición que al final aunque hay mucha gente que está en contra es una salida clarísima que podamos tener y a mí lo que me preocupa es que también el Partido Socialista aunque hay alguna gente que tiene mucha confianza en el Partido Socialista en Paje y en Lambán que luego realmente hemos visto la realidad de toda esta gente de los varones que no se han mojado en defensa de la unidad de España y lo que está claro es que el Partido Socialista Obrero Español en Granada firmó un acuerdo hacia un Estado federal una reforma de la Constitución un Estado federal incluso asimétrico hablando de identidades nacionales un concepto de plurinacionalidad que está acorde también con lo que están defendiendo determinados separatistas entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro ya es la realidad política que tenemos en el país y dejarnos de ensoñaciones es decir el Partido Socialista ya está por donde va y además está bien en parte esto porque ya sabemos lo que realmente es el Partido Socialista en Castilla-La Mancha en Extremadura en Andalucía que no nos cuenten milongas los espectadores que no nos cuenten no creen en la igualdad de oportunidades de todos los españoles no creen en la soberanía nacional creen son anticonstitucionales porque hablan de plurinacionalidad no reconocen la unidad de España la soberanía nacional porque están hablando incluso de derecho a decidir están incluso aceptando una mesa en la que van a compartir una bilateralidad con Cataluña por lo tanto ya sabemos las cartas que hay lo que decías tú muy bien ahora mismo pues es el primer día menos para lo que le queda a Pedro Sánchez pero claro vamos a dejarnos ya de decir que el Partido Socialista que la gobernaría porque hemos visto la realidad la realidad es que el Partido Socialista está a favor de la plurinacionalidad y quiere un cambio también de régimen y está pactando con dirán algunos no es que es imposible bueno lo que tenemos que intentar es convencer a todos los españoles entre todos y Vox lo va a hacer lo va a intentar de que es importante defender la unidad de España la soberanía nacional que es que hay un solo pueblo español no hay 17 pueblos españoles que tenemos que defender la igualdad de oportunidades porque hablabas antes del tema de las autonomías o sea del tema de las cesiones en los micropartidos estos regionalistas pero es que eso es una dinámica de estos 40 años del sistema autonómico que es una cosa que nosotros criticamos lo de te voy a dar una autovía si me das los votos en Madrid eso es lo que llevamos viendo desde hace 40 años tanto entre convergencia y unión con el Partido Popular como con el Partido Socialista y con el PNV el PNV está en su línea está encantado de la vida con los acuerdos que van a llevar entonces lo que tenemos que plantear es una alternativa a esa dinámica que la que estamos ahora mismo defender la igualdad de oportunidades de verdad el Estado unitario y las reformas necesarias para que no nos pase esto de las autonomías y que esto se reparta porque si los presupuestos generales del Estado que se van a hacer como los que presentó Pedro Sánchez que no se aprobaron el 18,9% van para Cataluña en infraestructuras cuánto va a ir para Andalucía cuánto va a ir para Castilla-La Mancha cuánto va a ir para el resto de España o es que todo va a ir para regiones ricas estamos a favor de la cohesión de España estamos a favor de que las regiones ricas se inviertan en infraestructura para hacer una nación más moderna más competitiva estamos a favor de un plan hidrológico nacional para todos los españoles o estamos a favor de esta subasta entre nacionalistas regionalistas ultra regionalistas que lo que quieren al final es repartirse el pastel y arruinar España y llegarnos a la situación en la que estamos ahora vamos a defender una alternativa y vamos a hacer un dique de contención y de manera también ofensiva es decir vamos a explicarle a los ciudadanos realmente que se está despoblando sus provincias como la de mía la de Ciudad Real que no se están haciendo infraestructuras no se están arreglando carreteras no se está invirtiendo dinero por la cuestión de este sistema autonómico que ha dado lugar a este gobierno Frankenstein a este gobierno Frankenstein de separatistas golpistas y ultra regionalistas a ver yo no creo que yo ahí discrepo porque el boom de los partidos regionalistas que buscan aprovechar su espacio se ha dado precisamente bajo la circunstancia del paraguas de un presidente y un gobierno débil como el que hemos tenido en el último año y pico con Pedro Sánchez y han visto que podían tener su oportunidad ni el Benegal la ha tenido antes ni existía Teruel existe ni la tuvo Revilla no la ha tenido antes tampoco y han aparecido ahora para ver que podían rascar insisto yo creo que esto no es un problema de las autonomías porque de hecho eso que has mencionado tú la ayuda a las infraestructuras de Ciudad Real se sufraga perfectamente con una buena gestión de la diputación correspondiente en el caso de las comunidades autónomas Castilla-La Mancha Castilla-Leva pero no por el hecho de las cesiones lo que es lamentable es que primero un partido regionalista por una autovía como es el caso de Teruel existe una autovía que por otro lado en el 2008 ya el propio partido socialista se la denegó porque no tenía un impacto ambiental viable ahora le prometan el oro y el moro que es la línea de Pedro Sánchez y que con eso den el apoyo sabiendo positivamente que ese apoyo viene condicionado por otra serie de partidos que sí que son perniciosos y peligrosos y que no tienen nada que ver con estos partidos regionalistas y no estamos hablando de otra realidad completamente distinta como es el PNV o puede ser por ejemplo Esquerra Republicana de todas las cosas que hace mal Pedro Sánchez que son todas y más y de las que nos vamos a encontrar solo ha hecho una bien y ha sido para afrontar precisamente esta segunda vuelta electoral porque yo denomino estas elecciones la segunda vuelta electoral de las inmediatamente anteriores esas le permitió a él o a sus asesores yo entiendo más sus asesores porque no le considero un gran estadista le considero simplemente una persona que quiere mantenerse en el poder y que está dispuesto a escuchar y sobre todo como decía Maquiavelo aquellos que realmente sepan el arte de la guerra política él ha conseguido dividir de cara a estas elecciones la tipología del voto entre voto de izquierda y voto de derecha de tal modo que la derecha lo ha circunscrito única y exclusivamente al voto del PP al voto de Ciudadanos y al voto de Vox y todo lo demás entraba en el cajón de la izquierda pero ¿qué quiere decir que entrar en el cajón de la izquierda? que para un posterior pacto poselectoral lo verían bien sus propios afiliados y votantes del Partido Socialista ¿me explico? es decir el hecho de que Bildu hoy se haya abstenido para conceder el gobierno a Pedro Sánchez yo estoy convencido que hacemos ahora mismo una encuesta entre todos los votantes socialistas y no les parece mal y no les parece mal que esa es al hilo de lo que tú mencionabas antes la realidad nacional que estamos viviendo en estos momentos en España y que todos los partidos y sobre todo los de derechas deberíamos tener muy claro para poder acometer una serie de actuaciones determinadas y no vivir de tiempos pasados o pensar que los españoles porque esta es la realidad Pedro Sánchez dividió el voto entre izquierdas y derechas para justificar el gobierno que ha salido ahora el gobierno que le apoyara el BNG que le apoyara Esquerra Republicana que le apoyara Bildu que tuviera mensajes no demasiado capciosos por parte de Juntos por Cataluña es decir una realidad y que por supuesto fuera apoyado por los comunistas de Podemos siendo un país desarrollado en el que todos sabemos hacia donde nos ha llevado el comunismo a otros países y en la historia pasada de España y donde está llevando el comunismo en los países ricos de Sudamérica que lamentablemente están viviendo unos tiempos muy complicados por tanto primero debemos tener claro que en España todo el bloque que ha votado al Partido Socialista y me refiero a todo el bloque es todos los partidos que están apoyando lo ven como una realidad de izquierdas aunque no lo sean porque el PNV tiene de izquierdas lo justo que tenga izquierdas juntos por Cataluña lo justo pero en cambio ahora mismo están avalados por haber pertenecido a ese bloque que ficticiamente ha generado previamente Pedro Sánchez de cara a las elecciones lo dividió entre izquierdas y derechas y eso es una estrategia electoral positiva y lo más lamentable de todo esto que lo mencionabas tú antes es que después de esa división de bloques ideológicos hemos pasado de un comunismo que estaba ya en una situación de asfixia total porque bajar hemos hablado de la bajada de Ciudadanos pero la bajada de Podemos fue muy sustantiva también y además optimista para toda la población que no queremos este tipo de personajes rondando la política española el problema es que ahora dotándole de una vicepresidencia y de unos cuantos ministerios como bien has dicho tú antes Fran Pablo Iglesias es lo suficientemente mediático como para ir vendiendo eso y que el lastre que teníamos de Podemos y que prácticamente empezaba a ser ninguneado vuelva a tener un cierto protagonismo en la política española bueno también los demás hemos hecho méritos para esos bloques bueno don Javier decía usted y ahora qué bueno pues vamos a ver qué vamos a las cosas del comer que a lo mejor es yo estoy bastante seguro que Esquerra ya ha pactado los presupuestos absolutamente yo también estoy bastante seguro pero ya saben ustedes que me equivoco así que ya como todo ser humano porque yo no creo que Sánchez se hubiera arriesgado a lo que le pasó la otra vez eso es pero dicho esto hay un hay un gobierno sociocomunista que tenemos aquí en el país de al lado que se llama Portugal y que no ha ido mal la cosa de hecho le ponen como ejemplo en la Unión Europea pues que ha cumplido las directrices la política de estabilidad que bueno pues que ha reducido la deuda entonces bueno vamos a ver vamos a ver pero bueno yo el otro día en un avión que estuve tres horas metido me leí el panfleto del pacto entre Podemos y el PSOE hay que echarle un rato 50 páginas hay que echarle un rato y yo tengo que decir honestamente que lo que pone ahí lo que pone ahí no está mal no está mal no está mal léanselo por favor o sea no empiecen señor Bermejo es usted léanselo por favor y sean objetivos y ahora les diré cuál es el análisis no está mal porque realmente la finalidad de lo que ahí pone es positivo para la sociedad en general y como se lo van a leer antes de que me pongan a caldo yo lo que les voy a decir es que me voy a referir a las cosas del comer porque como le estamos ya diciendo nos van a crujir a impuestos nos van a subir esto lo otro díganos que nos tienen ascuas cuál es la parte buena de ese programa que luego harán lo que les dé la gana pero lo que pone ahí lo que pone ahí sorprendentemente no es tan malo en este sentido vamos a ver en materia fiscal van a subir el impuesto de sociedades exclusivamente a las grandes corporaciones es decir a los que no pagan nunca y a los pymes a los que pasen de un millón de euros de facturación y a las pymes un 23% dejarme dejarme que se dejemos al portavoz del acuerdo que nos siga al portavoz del gobierno que va a explicar vamos a ver 15% al menos van a tener que pagar todo lo que son las empresas del IBE vamos hablando así entre comillas los que la mayoría no pagan un euro prácticamente porque tienen un montón de beneficios fiscales bueno pues esto van a tener que pagar el 15% muy bien las pymes y las empresas en general el tipo se va a mantener en el 25% es decir no nos lo suben pero los que facturan menos de un millón de euros se lo bajan al 23% lo cual no es malo hasta que te suben el salario mínimo hasta que te suben el salario mínimo pero bueno que no es malo bueno bueno calma te están bajando los impuestos no sé el bar este que tenemos aquí enfrente seguramente el hombre si tiene una empresa seguramente va a pagar cuando le pongan el salario mínimo despide a tres pero vamos a ver vamos a ver pero vamos por parte por favor luego el IRPF que va a pasar con el IRPF van a subir dos puntos a los que ganan más de 130.000 euros al año 90.000 y cuatro puntos a los que ganan más de 300.000 eso lo va a votar Esquerra que acaban de subir dos puntos al IRPF en Cataluña pues hombre es verdad que eso no está bien pero cuántas personas están afectadas de eso y la pregunta que me hago yo siempre esas personas cuando ganan eso no es fruto de su trabajo de su sudor que coño hacen metiendo la mano en el bolsillo que estamos hablando que sí a mí me afecta coño si yo gano más que eso pero quiero decir que somos cuatro gatos coño 90.000 con eso va a ser insuficiente bueno sigo la SICAF la SICAF van a devolver el control a la agencia tributaria que se lo quitaron se lo dieron a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que la SICAF todos sabemos lo que son sabemos lo que son entonces le van a devolver el control y además le van a exigir que ese patrimonio que esos beneficios que se van creando todos los años se mantengan ahí durante un periodo muy largo con lo cual pues va lo mismo eso es positivo porque la gente que está utilizando esos instrumentos para no pagar impuestos ahora va a tener que buscarse otra cosita tema IVA el IVA el IVA ¿qué pasa con el IVA? bueno pues no lo suben si lo bajan en los libros y en los veterinarios y en los animales y en las higienes femeninas por lo cual no suben sino que además bajan en algunos puntos lo cual no es malo lo han presionado los de la ceja no es malo y luego van a poner un impuesto a las transacciones financieras que eso insisto afecta a los bancos y a los que tienen a los que hacen operaciones con divisas con acciones vamos casi nadie eso no va a afectar y además eso se le repercutirá luego el banco al que sea dicho esto pero es que además van a dotar a la dependencia lo que hoy no les está llegando van a revalorizar las pensiones al IPC van a derogar la reforma laboral o por lo menos la van a modificar que yo personalmente creo que eso ha generado dos millones de puestos de trabajo la reforma indignos y que ese ejemplo en toda Europa la reforma laboral ¿qué hizo Felipe González los 90? de esto ya hablaremos otro día claro es que os lo he explicado aquí muchas veces que se ha empobrecido a la población española y eso es así pero vamos que otro día podemos dedicarle con cifras y letras y podemos hasta poner aquí un panel como hacemos otras veces ¿pero cómo se paga esto amigos? ¡ay amigo! porque claro es que en Europa están diciendo joder el déficit del 2019 ya no se cumple ni por el forro han dejado de pagarle al Banco Santander mil millones de euros han dejado de para ver para cuadrar esto es imposible y además como estamos ya en desaceleración en puertas de la recesión ¿qué va a ocurrir? pues que el gasto en pensiones se va a disparar porque va a haber más desempleo va a haber menos tributación porque va a haber menos salarios va a haber menos cotizaciones por lo tanto es que el problema que tiene este pacto es que es imposible de cumplir a no ser como digo mil veces ya esta es la mil uno que reduzcan la industria política pues eso no lo van a hacer el recorte que siempre he ubicado que eso no lo van a hacer seguimos terminando con este asunto vamos a hacer una pequeña pausa antes le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche deberían algunos diputados socialistas haber roto la disciplina de voto para impedir la investidura de Sánchez si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa volvemos de inmediato con este mismo asunto y para poner también la vista en un tema en concreto debería Meritxell Batet como presidenta del congreso haber recurrido al reglamento de la cámara para impedir ultrajes a la corona y al rey pausa y les contamos por mí y por Malik y por Hassan por Dixa por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se advencina una crisis de unas dimensiones extractor en el Distrito Televisión La Luz Oriental obra cinematográfica se transmitirá en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión ¿Ustedes qué creen? ¿Deberían haber roto la disciplina de voto a algunos socialistas para evitar la investidura de Sánchez? Si creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Si eso hubiera ocurrido Pedro Sánchez no hubiera salido elegido a través de ese acuerdo que el PSOE tiene con Podemos que bueno según nos está contando el señor Bermejo tiene sus partes buenas en caso de que fueran factibles pero al final el resumen de su intervención era que no se puede llevar a cabo lo que han prometido Efectivamente Pero usted también quería discutir No, no, no por supuesto que lo van a intentar llevar a cabo Nos han exigido 6.000 millones de euros que tenemos de déficit Europa nos ha dicho vosotros tenéis que sacarse 6.000 millones de euros está muy bien todo esto que estáis prometiendo la actualización de la revalorización de las pensiones el salario mínimo subirlo hasta 1.200 euros que eso va a generar la derogación y ya vosotros hacéis la derogación de la reforma laboral en fin lo que queráis hacer Pero aquí hay cosas muy claras y tangibles Yo también soy de la opinión como Juan Carlos que el pacto con Esquerra Republicana para los presupuestos lo tienen hecho porque Pedro Sánchez no se mete en este jardín para que le suceda lo mismo que en la anterior ocasión entonces que su periplo sea efímero porque él necesita estos presupuestos por lo menos para ir caminando un par de años más estos presupuestos porque recordemos que está gobernando con los presupuestos prorrogados de Rajoy del año 2018 que él votó en contra Pero bueno para Pedro Sánchez después de lo que ha hecho esto es relativamente normal también te lo digo pero lo que sí es cierto que en esas 50 hojas que yo también me las he leído del pacto Podemos-Partido Socialista yo supongo que tú Juan Carlos te refieres a las medidas económicas que son no son son benévolas vamos a decirlo así porque las sociales son muy malignas es decir el hecho de que empiecen a caminar juntos para reconocer que haya unas realidades identitarias dentro de España me parece que es el principio del fin de la eclosión de lo que denominamos España los que creemos que la unidad del país es indispensable para tener un cierto protagonismo internacional y como refuerzo histórico de lo que nos viene uniendo durante bastantes siglos quizás más que ninguna otra nación europea pero lo que sí está claro es que no nos podemos dejar engañar nadie le decía Juan Carlos antes y es verdad para que nosotros ajustemos esos 6.000 millones de euros para que además digamos que bueno vamos a quitar los copagos que eso se te ha olvidado los copagos los copagos sanitarios que yo no sé de dónde van a sacar todo ese dinero los copagos que puso Montoro para que el sistema fuera sostenible decimos que vamos a quitarle a subir el IRPF a las rentas superiores de 130.000 euros y 300.000 que por cierto Esquerra Republicana habiéndole subido un 2% previamente hace escasamente unas semanas en Cataluña no sé cómo van a asumir la clase más digamos económicamente sostenible en Cataluña que además mueve todas las inversiones el hecho que le suban de repente 6 puntos pero bueno eso es lo que propone este pacto de gobierno pero insisto antes lo decía Juan Carlos es verdad subimos los impuestos a los que más tienen que son los de 130.000 euros y los de 300.000 euros anuales pero con eso es absolutamente insostenible porque eso es un en España es un porcentaje mínimo desgraciadamente ojalá fuéramos para el papel higiénico fuéramos todos los españoles los que tuviéramos eso pero es mínimo ¿qué va a pasar? pues lo que ha pasado en multitud de ocasiones al final la clase media va a ser la perjudicada porque esa renta que ponen en 130.000 la van a ir bajando para hacer todo este sistema sostenible ¿por qué? porque la izquierda cree que todo tiene que ser gratis pero lo gratis sale de nuestros impuestos y esta es la única realidad a la que nos vamos a enfrentar porque sí luego ven las propuestas y van a aumentar la recaudación a los morosos que esto siempre es el mantra que se escucha que luego la realidad es bien distinta de lo que se propone lo que sí está claro es que la carga impositiva sí, me parece muy bien que propongan bajar el IVA a tres puntos que bueno yo no sé cuánta gente tiene mascota en casa pues para los que vayan al veterinario los que compren los productos de las mascotas y los que compren los libros por internet porque además creo que son los no sé si el IVA baja también a los libros físicos pero desde luego son los libros de los que te descargas en los libros electrónicos pero ¿dónde va a salir lo más importante de ese dinero que nos falta? que ya nos falta que ya nos ha dicho Europa que nos falta y encima lo vamos a aumentar pues tendrá que salir ¿de dónde? de la masa social media que somos todos los españolitos de a pie bajando la renta a la que van a ir cargando la carga impositiva vamos a ver el 1 de enero ha entrado en vigor el artículo 135.2 de la constitución aquel que modificó Zapatero con el apoyo del PP con el PP y entonces básicamente lo que dice ese artículo es que ahora mismo ya en España no se puede emitir deuda cascaporro como hacemos ahora que es como se están pagando las cosas no se pueden pagar las pensiones con deuda no se puede es que eso todavía le agrava aún más la situación al pacto del abrazo porque no pueden hacerlo porque lo dice la ley y si lo hacen cometen un delito es así de simple o sea no pueden hacerlo y además tienen a Europa diciéndole que como lo hagas te crujo porque entonces ya olvídate o sea olvídate de las ayudas olvídate del fondo o sea olvídate por lo tanto a Sánchez le va a pasar como a Zapatero la economía se lo va a llevar por delante hoy la opinión pública no está muy pendiente de la economía de hecho nadie bueno sí oí a Inés arrimada decirle a Sánchez en Europa no se han creído sus mentiras creo que fue la única a la que le oí decir algo pero hoy que no se habla de economía será la que se lo lleve por delante no sé en qué plazo no será muy largo desde luego no creo que en más de dos años dure en el gobierno pero le va a pasar lo mismo que a Zapatero exactamente lo mismo yo creo que eso es algo ya que hemos puesto a manifiesto en esta mesa yo no me he leído esos 52 con el minioso folio del pacto al que ha llegado Podemos con Sánchez pero sí que me he leído un informe de KPMG mucho más rápido eficaz con ocho folios y me ha dejado las cosas muy claritas hablando de subir unos puntos al que gana 130.000 y al que gana 140.000 eso mismo hizo Zapatero en el año 2011 y la recaudación que sostuvo en el 2012 fue inferior inferior en 100.000 euros con respecto al año anterior con lo cual esas medidas no tienen sentido este tipo de medidas y este tipo de acuerdos que están recogidos en ese pacto lo único que hacen es alentar la marcha la marcha de empresas de España la marcha de capital y la marcha del ahorro de las personas fuera de España cada día están saliendo más y más de hecho hay una nota del Banco de España al Deutzbank preguntándole que qué es lo que ocurre que hay un flujo de capitales de bancos españoles hacia el Banco Alemán lo único que están haciendo es traer el fantasma de la marcha del dinero pero volviendo al tema de los regionalismos que me quedó antes del bloque anterior vamos a ver cómo se puede ser tan es que no no voy a decir un calificativo pero cómo se puede ser tan niño o tan mediocre como para creerse que Sánchez va a hacer en Galicia lo que le ha prometido al tipo del BNG pero si el tipo del BNG no se da cuenta que en Galicia manda el Partido Popular que para hacer algo en Galicia tiene que llegar a un acuerdo con el gobierno autonómico vamos a ver pero es que este tipo de gente no se da cuenta de que el taur de Moncloa los engaña y los usa es que los está usando y luego ya no digamos nada con el submarino que os han colado a todos vía Teruel un señor de Valencia que hace dos meses reside en Teruel y que resulta que le alquila la sede a una agencia del gobierno corrupto de Chimo Puig luego hablaremos de Teruel pero ya que vienes a esto de los regionalismos y tal la verdad es que esta investidura ha sido la de los acuerdos a base de comprar voluntades tú que quieres una autopista pues toma te la doy a cambio de que me votes tú que quieres yo quiero más infraestructuras pues te prometo que te las haré a cambio de tu voto pero de todos modos lo más escandaloso de esta sesión de investidura se produjo en la segunda jornada fue la del pasado domingo con la portavoz de la intervención de EH Bildu Merche Aizpurua con sus cinco escaños y su grupo parlamentario propio la portavoz de los proetarras llamó franquistas a PP a Vox y a Ciudadanos arremetió contra la constitución atacó al rey y dijo que había tenido un discurso autoritario y aplaudió a los separatistas de País Vasco y de Cataluña haciendo constantes referencias a la etarra Arnaldo Otegi eso generó las protestas de los partidos constitucionalistas que pidieron la aplicación del reglamento para llamar al orden ante determinadas alusiones pero la presidenta Merche Ibatet las permitió en aplicación de lo que ella decía era la libertad de expresión quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi como decía tan citado y aclamado señorías en mi ciclo les hizo señorías les hizo al quedar en libertad tras más de seis injustos años de prisión ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldovi de tomarse una tila señorías ruego silencio por favor ruego silencio por favor ruego silencio ruego silencio bien les decía Otegi a Unidas Podemos me estoy refiriendo a Unidas Podemos en este momento les decía Otegi que si surge una oportunidad señorías por favor vamos a continuar con el debate vamos a continuar con el debate de investidura señorías señorías la libertad de expresión es uno de los fundamentos de nuestra constitución el monarca el monarca el monarca apeló claramente señorías por favor pido respeto para el orador señorías en esta cámara vamos a preservar la libertad de expresión pido silencio por favor pido silencio pido silencio el monarca el monarca apeló claramente a conformar un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria no nos llamamos a engaño esa voluntad sigue intacta y se expresa con una agenda política muy definida frente a la autodeterminación artículo 155 acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo señor Casado no tiene un turno de intervención por las por las por las por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España por la constitución es inaceptable que el presidente del gobierno en funciones hable de un valladar contra la derecha sin acusar a los herederos de ETA de sus crímenes señor Casado no tiene un turno de intervención es infame lo que hemos vivido durante la intervención de la portavoz Abel Chale Adolfo Suárez y Llana como pueden ver en esta imagen optó por darle la espalda y desde PP Vox y Ciudadanos se exigió a la presidenta que llamase al orden a la diputada en aplicación del artículo 103 del reglamento del congreso artículo que dice lo siguiente que los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la cámara o de sus miembros de las instituciones del estado o de cualquiera otra persona o entidad y entendieron algunos portavoces parlamentarios que se estaba faltando al decoro por ejemplo de la monarquía o de la figura del rey ¿Pensáis que tenía que haber intervenido la presidenta para atajar este tipo de comentarios? Sí por supuesto además es vergonzoso escuchar eso nosotros también dos diputados nuestros que es David Salva y Francisco José Alcaraz se tuvieron que ir son víctimas del terrorismo y bueno se tuvieron que ir y de hecho hoy nos hemos ido el atacar a la corona lo hizo en ese momento esta portavoz de Bildu y hoy lo ha hecho también Matute y también lo ha hecho Esteban a Hitor Esteban metiéndose con la corona diciendo que puede y de hecho además lo más humillante de todo ni la presidenta del Congreso ni luego Pedro Sánchez que es el representante del Estado que es el presidente en funciones no ha defendido las instituciones españolas él es el representante del Estado español entonces estaba más suave que un guante tanto Batet que hemos visto como la defendía como también Pedro Sánchez entonces es profundamente humillante para todos los españoles pues darle tanto cuartelillo hombre evidentemente es diputada esta mujer nosotros hemos abogado en muchísimas ocasiones por la ilegalización de estos partidos me acuerdo ya también cuando se legalizó a Mayur a través del Tribunal Constitucional estuvo Santiago Abascal y otros de la Fundación de Nax claramente en contra pero claro los tenemos ahí metidos los tenemos ahí metidos por la la cesión constante de determinados partidos a estos separatistas y ahora mismo manejan a nivel político hay una tregua son los representantes de ETA y esta es una de las razones efectivamente de este gobierno que está coalicionado con este tipo de traidores secesionistas por la cual nos vamos a manifestar este domingo por parte de Vox a las 12 en todos los ayuntamientos de toda España para manifestar efectivamente pues el ataque clarísimo que hay hacia nuestra Constitución hacia la soberanía nacional y hacia la unidad de España y eso es muy grave aparte del tema económico que estáis hablando antes ya sabemos cómo terminan los comunistas efectivamente las políticas comunistas hacen que al final esa minoría la que dicen que van a subir impuestos se van corriendo de España evidentemente y al final atacan como ellos hacen una perspectiva de gasto tienen que atacar obligatoriamente a las clases medias pero lo grave que estamos viviendo ahora mismo es que está están en la misma línea ese concepto de plurinacionalidad y esa clarísima esa clarísima intención revolucionaria que une también al Partido Socialista porque lo hemos visto en el discurso de Pedro Sánchez de esa plurinacionalidad de eso de hablar de esas distintas identidades nacionales que le dan una importancia grandísima parece ser que cada uno como cada uno se sentirá como quiera pero eso de que los territorios tienen identidades diferenciadas con respecto al resto de los españoles hay ciudadanos de primera y de segunda ciudadanos privilegiados y encima hay algunas incluso territorios que su identidad está basada en el asesinato constante en la violencia como es en el caso de lo que defienden estos señores de Bildu que defienden pues la república hoy lo ha dicho también Matute que están a favor de la república vasca que están en contra de nosotros nos hemos salido directamente del congreso todos los diputados de Vox porque estamos cansados ya de tener que escuchar ese nauseabundo discurso constantemente pero ya estamos en contra siempre y consideramos y reiteramos y lo vamos a intentar defender siempre que estos partidos que están en contra de la constitución que están en contra de la unidad de todos los españoles que están en contra de la soberanía nacional deberían estar ilegalizados como están ilegalizados en otros países democráticos como es Alemania como es Portugal y no tiene lógica que encima de manera chula decía el otro día en una entrevista en Matute que ellos son los que quitan y ponen presidentes en España ahora mismo los de la izquierda soberanista independentista como ellos se autocalifican nosotros descalificamos directamente de proetarras y son los que están defendiendo pues a gente como Tegui que es su portavoz también que es otro terrorista reconocido por lo tanto me hablabas antes del pasado que si la izquierda y la derecha y tal yo creo que a nosotros nos da igual como nos llamen si nos llaman ultraderecha hemos estado siendo humillados de manera constante estos tres días por parte de todos los partidos de la cámara los que más hemos sido insultados prácticamente hemos sido nosotros prácticamente nos están cosificando que eso es una cosa muy comunista nosotros no servimos para nada nos han puesto en los escaños además de manera separada cuando no se ve la representación que tenemos desde el punto de vista democrático somos la tercera fuerza parlamentaria nos quieren cosificar incluso nos desprecia todo el mundo pero a nosotros nos da exactamente igual porque de manera valiente vamos a defender nuestros principios nuestros valores y por mucho que unos nos digan es que estáis yendo al pasado es que hay que bajar el tono nosotros vamos a defender lo que lo llevamos defendiendo de los cinco años desde que se fundó nuestro partido y Santiago Abascal lo lleva defendiendo toda su vida en contra de esta gente que deberían estar fuera del sistema democrático porque son separatistas y además que defienden el terrorismo y el problema es que nosotros no tenemos que dejar que ellos llevan el protagonismo en el debate el problema es que tienen una superioridad moral que no les corresponde de toda esta gente de la izquierda y lo que tenemos que hacer es defender nosotros también nuestros valores y contraponer una alternativa a esta izquierda totalitaria que son al final que parece ahora mismo que son tolerados por todo el mundo y entonces yo creo que ahí tenemos que tener una línea clarísima en contra de esta gente y defender también nuestros valores sin ningún tipo de complejos a mí me da igual lo que nos digan porque nos entra por un oído y nos sale por otro porque nosotros defendemos principios valores y vamos a seguir adelante sin ningún tipo de complejo o sea que es que nos da exactamente igual lo que nos digan yo hombre principalmente estoy de acuerdo contigo lo que me refería con la izquierda y derecha es que Pedro Sánchez estableció una estrategia en las últimas elecciones para meter en el bloque de izquierdas a todos los partidos que no fueran los tres de la derecha que él denominaba la derecha porque yo a Ciudadanos Juan Carlos nunca lo considero un partido de derecha lo he considerado un partido que viene de la socialdemocracia que tiene miembros que se han podido votar liberal-conservadora liberal ahora sí últimamente pero conservadora desde luego que no la realidad eso es a lo que voy para tratar de justificar este pacto que esté denostado digamos ese concepto de derecha no, no, no si no lo ha hecho bueno Pedro Sánchez lo ha utilizado de manera peyorativa pero no es que esté denostado es que lo que ha tratado de justificar es que en el bloque de la izquierda estaban todos los demás partidos para ahora tener aquí sus socios de gobierno conformados por todos los que son y que ningún votante socialista se sorprenda porque esto tú lo decías antes es que estamos ante una nueva realidad social a veces dices no, es que es que el Partido Socialista parece está claro que aboga por una cantonización bueno es que a mí no me sorprende ya a estas alturas que el Partido Socialista ¿por qué? porque el Partido Socialista de Cataluña lleva ya cabalgando por su cuenta durante mucho tiempo y no hace mucho tiempo bueno, hace unos años ya el señor Zapatero definió España como nación de naciones claro, claro como nación de naciones es el presidente y secretario y secretario general del Partido Socialista por tanto está claro que el Partido Socialista como tal no tiene una definición clara ni siquiera aboga por la unidad de España y el propio presidente del gobierno es el que ha venido defendiendo durante todo este tiempo lo lamentable que ha ocurrido en el Congreso aparte lógicamente que tengamos este presidente que tenemos que eso para mí para España y como español me resulta lamentable es que volvemos a la falta continua de respeto por las instituciones que impulsó Podemos a raíz de sus manifestaciones previas y cuando tuvo acceso al poder ¿para qué? para que fueran denostadas no tuvieran ninguna intrusión de respeto dentro de la sociedad y luego como decía Ana Gabriel el rey de la tribu fuera el que tuviera protagonismo real lo lamentable insisto es que esas faltas de respeto sean tan continuas sean permitidas por su moderadora y es hacia donde yo iría también a por ella y sobre todo con la connivencia absoluta y miserable por su actitud del presidente del gobierno actual porque acto seguido su discurso transigente con estos terroristas que lo son porque este partido dentro de este partido hay condenados por el terrorismo entre otros Otegi y la propia oradora un año la propia oradora era la directora me parece y no estuvo un año y estuvo un año ordenada un año por la policía del terrorismo pero Otegi seis seis los injustos que hay de ella pocos me parecen a mí y tenía que haber estado unos cuantos más bueno pues lamentablemente esto es una estrategia de cambio social el denostar las instituciones del congreso los diputados las administraciones municipales la judicatura la judicatura la religión la religión como sostén de la cultura europea hay que denostarla me recordamos todos el episodio de Rita Maestre quitándose la ropa en una iglesia bueno pues esto que vosotros lo definís en Vox no sé si definirlo así como ingeniería cambio en la ingeniería social del país desde luego sí que pretenden que se establezcan unos nuevos parámetros se denosten las instituciones las que sean para que bueno dentro de esa anarquía en la que cualquiera hace lo que sea ellos puedan tener su protagonismo ya vemos que no relativo sino real porque ahora mismo están ejerciendo como tal ¿qué ocurre? que si los que tienen que imponer su respeto no hacen nada pues lo que hoy ha sido una falta de respeto continuada al rey en el congreso de diputados que previamente ya las habíamos sufrido por parte del señor Rufián incluso del señor Echenique acusando al rey de estar vinculado a un determinado partido o de estar politizado si los que tienen que hacer algo y me refiero no solamente a los diputados cargando contra la presidenta del congreso sino me refiero también a los que tienen que actuar de oficio como son los fiscales y demás a mí me parece vergonzoso que un señor diputado como Rufián insulte dos veces consecutivas al rey en días distintos o sea en días consecutivos y nadie diga nada más allá de salir en alguna televisión me parece abominable la estrategia ahora mismo de toda esta gente porque yo he estado viendo es decir que ahora la adjudicatura está copada por una serie de fuerzas reaccionarias de extrema derecha de no estar una institución más claro puedes ver incluso en youtube un discurso de Juan Carlos Monedero que ve hace una semana diciendo que ahora mismo los golpes de estado en los países digamos progresistas bolivarianos que para ellos Venezuela es muy progresista y Cuba y tal que ahora mismo los golpes de estado se van a hacer por vía judicial es decir que determinados servicios secretos internacionales como Estados Unidos están introducidos en la adjudicatura para dar golpes de estado a través de los jueces como lo que está pasando en Bolivia como lo que está pasando en Venezuela y también aquí en España entonces eso ya también lo ha dicho Pedro Sánchez que es lo preocupante Pedro Sánchez ha dicho que hay que dejar de judicializar estos problemas que son problemas políticos bueno es que erraba esas palabras y entonces evidentemente claro si tú ya estás relativizando relativizas primero la soberanía nacional relativizas la nación española relativizas el poder judicial relativizas el congreso también el poder el poder legislativo porque lo que han hecho con nosotros por ejemplo como diputados a nivel de grupo representativo más otras cosas es simplemente para colocarnos como a ellos les apetece luego para llegar a acuerdos también con la izquierda y tal bueno se acaba la democracia es decir y lo que van a hacer y lo han dicho es que lo primero que van a hacer es ir a por los jueces y ir a por el poder judicial van a introducirse en el poder judicial y yo creo que es evidente lo primero que fueron fue a por las instituciones ahí lo van a tener complicado porque para modificar los jueces por una vez tenemos que agradecer que el sistema de nombramiento de jueces dependa de los partidos políticos y ahí tienen que contar con el Partido Popular entonces yo a la vista de los discursos que escuchas todo el día de Pablo Casado yo creo que los jueces no se van a tocar salvo algunos luego también lo que he leído esta mañana es que van a destituir a toda la cúpula militar y de hecho la mano derecha y el jefe de gabinete de Pablo Manuel Iglesias va a ser el general Rojo el GEMAT Julio Rodríguez y Julio Rodríguez no llega a asesorar a Pedro Sánchez Julio Rodríguez llega a hacer una purga en el ejército sobre todo tras la columna que escribió el teniente general Fulgencio Col en el mundo de Baleares que por otra parte no decía nada que no se diga en la constitución como lo decía ayer vuestro creo que era Espinosa de los Monteros del artículo 8 y Simancas esta mañana estaba diciendo barbaridades en la COPE y acusando tanto a Col como a Espinosa de los Monteros de decir que les venía a decir que estaban pidiendo más o menos que hubiese un golpe de estado y yo le digo al señor Simancas que hombre que yo creo que es un poco leído que llevan esto de la política desde que a mí me cambiaban los pañales prácticamente es decir que se lea la constitución que se lea la constitución si es que la constitución te lo dice muy clarito artículo 8 artículo 8 el que defendía el señor Espinosa de los Monteros artículo 102.2 que desde aquí yo lo lanzo aquí a la mesa y a los políticos que yo creo que hay que empezar en un momento determinado a poner ese artículo encima de la mesa ya sé que se requiere que se requiere la mayoría absoluta en el Congreso para que salga adelante pero antes de esa votación hay un debate previo y en un debate previo se pueden ganar conciencias se pueden ganar conciencias bueno pues de miato seguimos con este asunto ahora un pequeño tema con este fresquito que está empezando a hacer no me digan que no apetece una buena fabadita asturiana o unas faves con almejas pues en ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas que son esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales ya saben restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle aviador zolita número 32 de madrid y les recordamos la pregunta que les formulamos esta noche deberían algunos diputados socialistas haberse saltado la disciplina de voto para impedir la investidura de pedro sánchez si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y seguimos para seguir hablando de diversos asuntos de esta sesión de investidura por mí y por Malika y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto del galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TUE va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractor En el Distrito Televisión La Luz Oriental Obra Cinematográfica se transmitirá en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión